En el video del grupo perteneciente al modelo agresivo, el adulto comenzaba jugando con los juguetes durante aproximadamente un minuto. Después de este tiempo, mostraba un comportamiento agresivo hacia el muñeco, pegándole o utilizando un martillo de juguete para golpearlo en la cara. En el video del grupo modelo no agresivo, el adulto simplemente jugaba con el muñeco. A los niños del grupo control no les proyectaron ningún video, únicamente los niños entraron al cuarto y se toparon con varios juguetes, entre ellos el muñeco bobo. Todos los niños de los tres grupos fueron grabados con cámaras para registrar su comportamiento luego de haber visto los videos que les proyectaron. Bandura predijo los resultados en cuanto a las diferencias de sexo, los niños estuvieron más influenciados por las conductas que observaron de personas de su mismo género.